¿Qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso de Dying Light 2, de estos de información que tanto os gustan y en este caso un vídeo bastante breve, bastante cortito, porque va a ser un vídeo bastante directo y en este caso es como habréis leído en el título seguramente, no sé cómo lo habréis puesto exactamente pero Dying Light 2 va a tener post lanzamiento contenido para varios años, ¿vale? Como sabéis, siempre, como hago siempre, vais a tener en la descripción el link al foro de donde he sacado estos textos y esta información básicamente así que nada, comencemos con ello y como sabéis voy leyendo y voy dando mi opinión como siempre hago y básicamente en el post, el título principal es Dying Light 2, pienso ofrecer contenidos post lanzamiento durante varios años, como he dicho yo, y un subtítulo ahí, la secuela seguirá una hoja de ruta similar a la del título principal, el de Dying Light 1, ¿vale? el Dying Light que jugamos actualmente con contenidos descargables, eventos, elementos que amplíen la vida útil del juego, ¿vale? y pues básicamente comencemos un juego de acción y supervivencia en un mundo abierto plagado de zombies y otros peligros bueno, esto ya lo sabemos y que Texlan quiere que su esperado Dying Light 2 dure varios años y se mantenga vivo gracias a su contenido descargable y expansiones lo ha confirmado el diseñador principal del título, nuestro amiguito Timon Smectala en unas declaraciones recogidas por Prankster 101 una política idéntica a la vista con el primer videojuego y atención, abrimos comitas que es lo que dijo textualmente Timon Smectala sí, por supuesto, Dying Light recibió soporte durante 4 años después de su lanzamiento y esto lo añado yo, siguen añadiendo eventos y tal, ¿vale? aunque sean a veces repetidos y ahora continuamos con lo que dijo él y el plan para Dying Light 2 es exactamente el mismo queremos que este juego tenga apoyo después de su lanzamiento sabemos que muchos aficionados estarán esperando contenidos descargables actualizaciones y cosas adicionales que puedan tener entre sus manos y prometemos entregarles justo eso y así puntualizaba Timon Smectala esa información sobre esto que os traigo esto de que van a tener contenido para varios años y como sabréis, Dying Light la primera entrega, no solo nos han entregado para los que lo tenemos desde el principio nos entregaron The Following, fue lo principal luego ya fueron que si el de Ranger que si Gozak que si armas de motosierras luego un montón de DLCs pero no solo eso luego añadieron los 10 DLCs en un año los gratuitos luego están los eventos de Navidad los eventos de Halloween los eventos de Supercrane los eventos de no sé qué de los huevos de Pascua como sabréis siempre, siempre están añadiendo eventos que si no hace falta que sea una época del año que te añaden el evento del Arco del Dragón o lo que sea, siempre están así con Dying Light 1 lo han hecho y con Dying Light 2 lo van a hacer igual y eso, en mi opinión, ¿vale? es algo que me encanta me encanta, es un juego que a día de hoy sigo jugando o sea, después de de prácticamente 5 años que lleva el juego ya ¿vale? que lleva desde 2015 pues ahora mismo ya son 5 años son 5 años que tiene el juego sigo jugando siguen haciendo eventos para conseguir cosas nuevas como la del bate espectral como el DLC que añadieron de las armas estas super brillantes la metralleta que disparaba electricidad todo esto nuevo que están añadiendo sigo jugando para ello así que es un juego que me encanta y que ojalá cumplan y hagan esto con Dying Light 2 como ha dicho nuestro tito Timon Smechtala así que nada si os ha gustado el vídeo y si os gusta lo que os estoy diciendo y habéis llegado hasta este final de vídeo darle a like por Tito Smechtala nuestro amigo de Texland y comentar darle a like y suscribiros pues si no lo estáis para más vídeos como este y para no perderos nada del canal no me enrollo más un saludo y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!